Le doy la bienvenida a un hombre que admiro profundamente su trabajo. Qué bien estás, me encanta verte en teatro, es creo que lo que más gozo. Pero cine también es un agasajo, José María Yaspi. Gracias, mi padre. Y ahora el tema de la serie en arcos. ¿Por qué tiene tanto pegue? Lo platicábamos ahorita en el corte. Se vuelve como aspiracional, casi casi, ¿no? Pues sí, supongo que... Digo, yo no he visto las otras narcoseries, entonces no podría opinar, pero sí sé de este éxito que tienen. Y pues sí, se vuelve en un sentido algo aspiracional. Yo supongo que la gente piensa que los narcos se la pasan muy bien, rodeados de mujeres bellas y en mansiones y son hasta cierto punto exitosos, pero lo que no se dan cuenta es que la vida del narco es otra. Es gente que termina estando muy sola, que los traiciona la familia, los traicionan los amigos, que tienen que estar de casa de inseguridad, de casa de seguridad, huyendo de la ley, que son los culpables de crímenes atroces, que tienen descompuesta a la sociedad también. Entonces, pues es un tema muy complejo y muy raro, ¿no? Porque por un lado que tanta gente le gusta este tema, siendo tan dañinos para la sociedad. Claro, pero fíjate, tu personaje, Amado Carrillo, híjole. Casi nadie. No, pues imagínate. ¿Cómo qué le aprendiste a este personaje? No, no, híjole. ¿Verdad que está cañón adentrarte en Amado Carrillo? Mira, la regla principal de la actuación es no juzgar a tus personajes, porque si no ya al juzgarlos les quitas veracidad. Sí, les imprimes un sentimiento y ¿para qué quieres? Exacto, no puedes estar diciendo, oye, no, pero es que este personaje no puede comportarse de esta manera porque está mal, ¿no? Pues así se comportó y lo que hizo fue terrible. Ahora el trabajo es ponerlo en contexto para que la gente entienda de dónde viene todo este rollo del narcotráfico, en dónde estamos ahorita y probablemente hacia dónde va. No estoy diciendo que esto sea una clase de historia ni que aporte soluciones para nada. Simplemente un retrato de lo que sucedió hace mucho tiempo y estamos viviendo las consecuencias de eso. Pero sí, reencarnar a un personaje con esa dualidad que puede ser un tipo muy amoroso con su familia y que cuida a sus hijos y a sus sobrinos y que puede ser un buen amigo y de repente en la tarde está matando a no sé cuántas personas y está envenenando a no sé cuántas miles más. ¡Qué complejo, ¿no? Es rarísimo, es muy complejo. ¡Qué complejo esa psicología de un... Pues esto de un narco, de Amado Carrillo en este caso, es decir, ¿cómo puede ser tan bueno con los queridos y tan malo con el resto de la población? Es decir, con quien no quiere y no le interesa. Así es, tuve la oportunidad de platicar con personas cercanas a Amado como amigos, digamos. Y también la oportunidad ahí, Joana me facilitó ahí unas entrevistas con gente que había estado persiguiendo también a Amado Carrillo. Y las historias se contraponen, ¿no? Y es algo realmente apasionante. De repente me contaban, es que era un tipo muy tierno, por ejemplo. ¿Cómo puede ser un tipo tierno y luego matar a tanta gente o...? Es algo que yo tampoco comprendo. Es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es este... Entonces, esta capacidad que tenemos los seres humanos de, por un lado, ser buenos y decentes y por otro lado, alcanzar unas cosas terroríficas. Yo creo, José María, que todos tenemos ese punto negro. Todos podemos ser muy malos. Todos. Nada más nos tocan ciertos botones y creo que podemos ser muy malos. Pero lo que estoy diciendo no se compara con ellos. Sí, no. No, no, es que también hay que ver el contexto. De cómo nacieron, cómo crecieron. Digo, nosotros quiero pensar que jamás llegaríamos a cometer una atrocidad de tal tamaño, a matar a alguien porque, pues, nuestro contexto y nuestra educación es otra. Pero una persona tal vez que nació en Sinaloa y que no tuvo acceso, pues, ni a la escuela, ni a, ¿no?, a una educación, a un trabajo, a salud, que los papás no los llevaron al teatro ni al cine porque no hay, pues, creces de otra manera, ¿no? Ahora, en la serie Narcos, que, pues, desde el primero de septiembre estrenó a nivel mundial, son diez episodios, uno de cada... una hora, ¿no?, cada uno. Es una hora, sí. Pero, digamos que el dibujo, el perfil, o, digamos, cómo dibujan a Amado Carrillo, como el bueno, como el malo, desde la trinchera, de qué política... Son malos todos, realmente, mira, el... O sea, ¿cómo está la temporada? A toda... Pues, la temporada está reflejando, está contando lo que fue, lo que sucedió. No, como el cartel de Cali, al caer Pablo Escobar, pues, se convierte en el cartel más importante de toda la historia del narcotráfico. Y mi personaje entra, son cuatro capítulos nada más, pero es el link que nos llevará en un futuro a contar la historia de México. Ah, todo empieza allá. O sea, tú, como Amado Carrillo, acabas negociando con Cali, con el cartel de Cali. Exactamente. Para luego venir y construir tu propio cartel. Bueno, ya Amado Carrillo ya era parte del cartel de Juárez. Lo que pasa es que él, al subir el escalafón, cuando meten a Caro Quintero y a los otros a la cárcel, pues, él se moderniza, digamos, compra esta flotilla de aviones y moderniza la manera de transportar la droga de México a Estados Unidos. Y de distribuirla. Pero, bueno, todos son malos, realmente. O sea, aquí el héroe es el policía que está tratando de atrapar a todos los narcos, que también es una persona que rompe el aleito constantemente. Pues, no sé, es algo que me parece muy interesante, la verdad. ¿Qué te dejó Narcos, la serie? Pues, mira, a nivel personal, siempre poder hacer un personaje tan complejo es un regalo. Pues, actoralmente te mandó. Pues, sí, porque aparte, digo, por ejemplo, Wagner, que hizo a Pablo Escobar, pues, sí, tenía mucho material de dónde agarrarse para representarlo. Y lo hizo de una manera magnífica. El Señor de los Cielos no hay, no hay un par de fotos nada más, no hay videos, no hay entrevistas, no hay nada. Entonces, pues, híjole, es entre el cliché que se podría, este, no, este, el cliché que existe del narcotraficante mexicano, pero con la información que recibí de la gente que lo conoció, pues, traté de moldear más el personaje de acuerdo a eso. Híjole, qué reto. Sí, no, es emocionante. Y si trabajar con estos actores, porque está Damián Alcázar, está Javier Cámara, Alberto Amán, es padrísimo lo que, esta diversidad que nos regala Netflix, de contratar gente de todas partes del mundo, es muy sabroso a la hora de trabajar. Oye, ¿qué tal que ya se peleó con Disney? Ah, no sabía. Netflix con Disney ya, caput, adiós, todo el material de Disney va para afuera. Ay, voy a tener problemas con mi hija, entonces. Sí, yo también con los míos, ¿verdad? Sí. Ya se agarraron del chongo. Bueno, pues, ojalá se contenten rápido. ¿Qué piensas de la televisión streaming, de las nuevas plataformas, de esto de Netflix, de todo lo que está sucediendo, no es impresionante? A mí, a mí me encanta. Yo empecé a ver, yo empecé con Netflix a ver House of Cards, por ejemplo. Ay, qué. Y esta posibilidad que te regala Netflix, de que tú seas el jefe, de que la veas cuando... De lo que se te deturó. Lo que tú quieras, ¿no? Sin necesidad de comerciales, la puedes ver la cantidad de veces que quieras. Y cosas de calidad, pues, yo ya prendo la tele solamente para ver el streaming, realmente. Para ver Netflix, para ver otras plataformas. Ya cambió, ya cambió mi fer. Pues, es que cuántos años llevamos en esto y ahora es distinto. Ahora, evidentemente una telenovela creo que nunca ha sido tu tema. No. Y bueno, qué bueno. No. Porque esa televisión para jodidos no está muy padre, que digamos. En el caso de las series, adentrarte en ese mundo es una joya. ¿Cine? Cine, voy a hacer mi película el año que entra, a mediados. Cuando termine de grabar la cuarta temporada. ¿Cómo te fue en la reciente que te veías hermoso? Todos queremos a alguien. Nos fue muy bien, gracias. Gracias por el apoyo también. A la gente le gustó mucho. Sí, tu personaje. Le fue muy bien. El inestable. El inestable. Exacto. Para no variar. ¿De qué salió Jaspic de inestable? Pues, básicamente. Otra vez. ¿Teatro? Teatro, estamos preparando ahorita un monólogo, pero ese todavía lo tenemos ahí en el horno. Todavía no sabemos cuándo lo vamos a montar, pero tú vas a ser la primera invitada, te lo prometo. Bueno, después de haber tronado con mi novio de lunes, yo creo que más te vale. No, no, claro. No, no, no. Vamos a platicar. Hoy me iba a dar la roca, hoy me iba a dar una roca. Y por decir que tú eres re guapo, re sensual, una cosa que yo creo que tu vieja de haber dicho, bueno, ya está, ¿qué le pasa? También me mandaron al cuerno. Es mi fan, te está escuchando ahorita. Ay, le mando un beso. ¿Cómo están todos en casa? Muy bien, muchas gracias. Todos, todos muy bien. Hoy que ya no te importa, o sea, hoy que de veras dices, esto es pérdida de tiempo, porque hoy estamos hablando de la rutina y del tiempo, de la importancia. Porque, Jaspi, todos nos levantamos a hacer básicamente lo mismo todos los días. Y si no rompemos con estado de ánimo, con actitud, con este jugar, ¿me entiendes? Que tu mujer nos esté escuchando que la quiero con un respeto inmenso, pero que yo juego con esto de ya perdí a mi novio porque ya no me dio la roca. O sea, son formas de alguna manera de romper esa cotidianeidad, que a mí me gusta, es muy lindo. ¿Qué piensas de esto? Bueno, pues, mira, para mí el tiempo es lo más valioso que existe. Por eso también de repente dejo de trabajar durante largas temporadas porque no se trata para mí de estar brincando de un proyecto en otro, en otro, en otro y no disfrutar de mi hija. De tus mujeres. Exacto, o de mi novia, o de mis papás, o de mis amigos, o de nada más estar echado un lunes viendo series o leyendo o cocinando. Me gusta mucho y soy muy celoso de mi tiempo. Entonces trato de sí aprovecharlo, sea en la holgazanería absoluta o siendo muy productivo. Pero sí, es nuestro tiempo, es lo único que tenemos. Sin eso, no hay más. Nada. ¿A qué huele México hoy, José María Chaspe? Hoy huele como a tristeza, ¿no? Yo así lo siento. Yo me siento un poco triste. ¿Tú no tienes un Ferrari guardado ahí en una casa de Morelos? No, 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 no tengo un Ferrari segurísimo. ¿Seguro? ¿Seguro no tienes un Ferrari ahí en tu casa de Tapalpa o alguna nada? No, 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 no. ¿Ni casa en Tapalpa? No, tampoco. ¿Ni en Morelos? Tengo un terrenito en Morelos que todavía no he podido, nada más llevo una barda. Es lo único que he podido hacer ahorita. Oye, pues que a molado andas, pues no ves que los Ferraris es lo de hoy. Pues sí, pero uno que se dedica a la actuación. Y que es gente decente. No lo hubiera metido a la política mejor. Y que es gente decente y que no roba. Exacto. Escogimos mal, mi Fer. Sí, sí, creo que somos bastante irresponsables. Ya hablamos de los Gandayas la vez pasada, ¿no? Hablamos de los Gandayas, se nos había olvidado. Sí. Qué raro, mira, no ha cambiado nada. Fíjate, esta portada es del claustro de Sor Juana. De las inundaciones. Del Casasola, del archivo Casasola. Sí, sí, precioso. Es idéntico, los cuantos años de diferencia. Y mira cómo estamos ahorita. Exacto. Igual de inundados. Nada más le falta un celular al señor ahí. Ay, sí, es cierto. Y ya podría ser el centro histórico hace tres días. Que se aparte, se abrió otro, se acabó, ¿no? Y no. No, esto es una cosa. Por ahí escuché. Es, es, ay, ay, ay. Yo por eso te sigo en Instagram. Me encanta tu cuenta. Cuando nos presentas a Volvo, cuando estás en los altos de... Ahí está mi Volvo. Y yo digo, yo también quiero uno. ¿Qué le pasa? Porque a mí no me consiguió un Volvo. Mucho mejor tener un Volvo que un Ferrari, ¿no? No contamino. Yo digo, pues es lo que te digo. No contaminas. Es híbrido. Es híbrido. Y está al alcance de tu bolsillo. Está al alcance. Exactamente. A nadie lo estás... Y puedes llenarlo de maletas y juguetes y bicicletas. Ay, yo juré que tenías tu Ferrari, pero no tienes tu Volvo. No, fíjate que yo no, 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 no soy, no soy de esa, no soy de esos. ¿Con qué te quedas de esta plática? ¿Con qué te vas? Pues de saludarte otra vez con muchísimo gusto, como siempre. Y este, pues nada, tratar dentro de toda esta lluvia y estas inundaciones y estos socavones y esta tristeza y esta corrupción, tratar de ser por lo menos un poquito mejores cada día y mejorar por lo menos la vida de los que están cerquita. Yo creo que eso es lo padre. Pues sí. Así arrancamos el programa, de verdad. Sí, sí, sí. Así lo arrancamos diciendo, mira, pues podrá estar, pero es que también está en nosotros, pues no meterte en este rollo, sino ser mejores personas. Así es, empezar ahí con tu microcosmos y tratar de ir un poquito más adelante y un poco más afuera y este, pues cambiar la vida para bien de las personas que te rodean, ¿no? Pues ahí está Narcos, la serie, mándale un abrazo a todo tu viejerío en casa. Muchos besos a todos. Mucho cariño y a ver yo cómo me recupero con mi piedrita que ya me la había traído y marca Tiffany, chica, era de las buenas. Y se enojó, me dijo, andas de, de, ¿cómo me dijo? No, me dijo una frase. No, le lanzas los perros a Jasper, pero me dijo otra cosa, estás tirando, ¿qué me dijo? Ay, qué mala memoria tiene, no, además, algo de la pasión desbordada, o sea, andas muy, pues así, ya sabes, como de esas resbalosas, pues es lo que quiso decir. Qué feo, qué feo.